Llegó a Antunes. Ahí va el amor de polaco. ¿Qué haces, compadre? Dice que quiere algunas cositas criadas. Dame dos paquetes de harina. Dame un vino también. Mañana no cumpleaños, ¿lo ya? ¿Le va a hacer algo? ¿Con qué es? Si no tengo laburo. ¿Vas a jodiendo a mi mujer? ¿Cómo está la gente, polaco? ¿Con quién anda tu compadre? Mierda, parece que tenés plata. Sí, son 600 por volta. Vos tenés que ser un hombre de bien, Iván. Tenés que vivir de tu trabajo. Porque esa es la única forma de la vida de andar con las frentes bien altas. ¿Me entendés lo que te estoy explicando? Sí. ¿Sí qué? Sí, polaco. ¿No voy a ir a buscar trabajo vos hoy? Sí. Sí estoy trabajando con el polaco. Acá están las coluchas de tu madre.